... Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. En estos días, y reiteradamente, nos hemos referido a un caso de corrupción que involucra a uno de los capos de los medios de comunicación comerciales. Me refiero a Miguel Enrique Otero, a Bobo Man, que haciendo honor a su nombre y a su condición de Bobo, fue a un tribunal y se autoinculpó por el delito de enriquecimiento ilícito. Este es un caso que se viene ventilando desde hace 10 años y que en este programa, en diversas etapas, nos hemos referido a cómo Miguel Enrique le tumbó 3 millones y medio de dólares a Alfredo Peña. A punto de cumplirse 10 años del préstamo, que significaría la prescripción de la deuda, Peña demanda a Bobo Man para, de esa manera, interrumpir la prescripción. Bobo Man, en la contestación de la demanda, es cuando se autoinculpa. De inmediato, y muy ajustada a derecho y muy ajustada también a la justicia, la juez del caso oficia a la Fiscalía General de la República notificando la perpetración de un hecho punible, perseguible de oficio, como es el enriquecimiento ilícito. El 3 de junio hace ya bastante tiempo, tiempo más que suficiente para que incluso el elefante más burócrata hubiera reaccionado y el Ministerio Público estaba en la obligación de nombrar un fiscal que proceda a la imputación de Bobo Man y de Alfredo Peña por los delitos entre otros de enriquecimiento ilícito. Obviamente Alfredo Peña está fuera del alcance de la justicia criolla puesto que se encuentra en Estados Unidos protegido por el gobiernito de ese desgraciado país y sin mucha posibilidad de que regrese a Venezuela. La inacción de la fiscalía realmente sorprende. Estamos viendo cómo el Estado venezolano impulsado por el jefe del Estado por Nicolás Maduro está en una cruzada contra la corrupción. y eso implica una cruzada contra los corruptos porque no hay corrupción sin corruptos. Y mientras el Estado hace el esfuerzo de perseguir a los corruptos perseguir incluso con considerable éxito encarcelando algunos peces bien gordos como el presidente de Ferrominera una de las instituciones del Estado fundamentales en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra el delito en general se convierte en un factor propiciador de la impunidad porque si no se imputa a los delincuentes la impunidad indudablemente que se va a imponer entonces ese mismo ministerio público tan diligente en asuntos tan trascendentales como imputar y lograr la condena de una parejita que estaba en eso que eufemísticamente llaman coloquio amoroso dentro de un carro en la avenida Andrés Bello de Caracas ahí si se movió porque un delito de esta gravedad que ofende a la mojigatería de quien sabe quien ahí si el ministerio público se movió como un pluma pero ante un hecho de corrupción por nada más y nada menos que 3 millones y medio de dólares ahí es realmente no un elefante es un dinosaurio es el mismo ministerio público garante de la impunidad el organismo que engaveta la vindicta pública es el mismo ministerio público que deja que casos emblemáticos de corrupción prescriban aquí en este programa religiosamente llamamos todos los días a la fiscalía general de la república para averiguar si efectivamente ya cumplieron con el trámite de nombrar fiscal y buscar un tribunal para imputar a Miguel Enrique Otero será que están esperando que se vaya a Miami porque Miguel Enrique pega la espantada enseguida y se va a la chivera política de América Latina que es Miami de verdad que resulta muy difícil pero muy muy difícil entender cuál es la razón para esta inacción ¿por qué? ¿por qué no dicen quién es el fiscal? claro no lo dicen porque no lo hay y más bien se molestan los burócratas los chupatintas de esa institución por la insistencia en querer saber si este caso también lo van a dejar prescribir también lo van a dejar prescribir o van a esperar a que el pajarito vuele y quede una vez más un delito contra el patrimonio público en la más absoluta impunidad un nuevo delito sin delincuentes como ocurre por ejemplo con el caso Viasa una empresa quebrada fraudulentamente que está declarada la quiebra fraudulenta pero que resulta que por decisión no sabemos en qué se basa de la juez Chelys Bravo los administradores y los directores de la empresa quebrada fraudulentamente no son responsables y fueron absueltos allí donde se perdieron centenares de empleos miles de millones de bolívares donde saquearon una empresa que fue modelo se queda así en muy buena medida por el ministerio público si bien es cierto que en este caso el ministerio público anunció que van a apelar la absolución de los criminales y al parecer es que la juez no ha publicado la sentencia y eso impide que la fiscalía pueda apelar esperemos que sea así pero ciertamente en el caso de Bobo Mann el ministerio público no es precisamente diligente nosotros sugerimos hoy como etiqueta engavetar casos es corrupción engavetar casos es corrupción es fomentar la corrupción propiciarla y amparar al corrupto y generar la sensación de que en Venezuela se puede robar porque no pasa nada que aquí el patrimonio público no tiene dolientes y por lo visto en el ministerio público no les duele el dinero de todos los venezolanos siguiendo con el tema amponil y de las bandas nos vamos de la banda del ministerio público a la banda escuálida del Zulia allí se están peleando a cuchillo y se están peleando a cuchillo por una cuestión que inevitablemente se tenía que presentar allí hay una señora la actual alcaldesa de Maracaibo Evelyn Trejo esposa de un delincuente prófugo llamado Manuel Rosales ella vive en la mansión más lujosa del Zulia comprada con los fondos robados por Manuel Rosales no sabemos si por Manuel Rosales solo o si ella también contribuyó a adquirir una vivienda que está en torno a los 3 millones de dólares deberían explicarnos la señora Trejo y el señor Rosales como un maestro no graduado es capaz de reunir 3 millones de dólares debería explicárnoslo y bien despacito a ver si lo entendemos porque un maestro no graduado mejor dicho 20 maestros no graduados en toda su vida no ganan 3 millones de dólares no reciben no les pasa por la mano 3 millones de dólares no digamos que los vayan a guardar para comprarse una casa eso tienen que explicárnoslo y se lo tienen que explicar muy especialmente a los antichavistas del Zulia que votaron por Rosales muchos de ellos a sabiendas de que era Roliverio de ladrón pero resulta que la señora Trejo por una de esas marramusias que era parte del proyecto de Capriles de formar una alianza eh con Amponil con Pablo Pérez con Henry Falcón y el mismo es decir tres gobernadores con Chequera para un proyecto político importante y en esas negociaciones en ese ñemeo acordaron psiquitrillar a un muchacho que su destino es sufrir es igualito a Julio Borges que se llama Juan Pablo Guanipa que es el capo de Primero Justicia en el Zulia y que siempre ha aspirado a ser candidato alcalde de Maracaibo lo cual no es de extrañar porque en esa alcaldía hay mucho real una vez más lo aplastaron y sin medirse sin primaria la MUT decidió que la candidata es Belintrejo este muchacho Guanipa no sabemos si se lo va a calar de nuevo pero vean ustedes lo que dice estamos convencidos de que estamos interpretando la voluntad de la gente de este municipio hemos recibido encuestas de la empresa Data Analysis que establece claramente que cerca del 80% de los integrantes de la oposición de quienes se confiesan opositores estarían dispuestos a apoyar la realización de unas elecciones primarias en el municipio Maracaibo evidentemente que las primarias gozan de la simpatía de la gente yo me pregunto ¿cuál división estamos planteando? tiene cierta razón tiene por lo menos sus razones contarse en modo alguno puede considerarse una actividad fraccionalista contarse es simplemente un mecanismo muy democrático ahora bien la MUT en esos acuerdos entre Gallos y Medianoche decidió que en Maracaibo no había primarias y que Belín Trejo iba a ser candidata ahora las cosas han cambiado ¿en qué han cambiado? bueno que un nuevo ADECO perdió la gobernación del Zulia donde el chavismo se impuso y ahí está Francisco Arias Cárdenas como gobernador y con Pablo Pérez con un pie en la cárcel no por persecución política sino por ladrón resultó al menos tan ladrón como su maestro como Manuel Rosales al que tanto jaló y en consecuencia ese partido un nuevo ADECO está herido de muerte ¿qué sostiene a un nuevo ADECO? bueno el dinero que la señora Trejo se roba en la alcaldía de Maracaibo en consecuencia si Capriles logra que Belín Trejo no siga como alcaldesa de Maracaibo habrá logrado uno de sus objetivos que es liquidar a un nuevo tiempo porque su objetivo es liquidar a todos los partidos escuálidos y que sobreviva solamente Capriles como dirigente porque ni siquiera ni siquiera está especialmente interesado en Primero Justicia porque ya es inocultable la diferencia el pleito a cuchillo o a taconazos entre Capriles y Julio Borges se han dado más de un taconazo por la nuca porque además esta gente los taconazos se lo dan por la espalda vean ustedes como se está manejando la política entre los escuálidos al regreso del corte vamos a hablar de las jugosas ofertas que Belín Trejo le está haciendo a Juan Pablo Guanipa pero ahora vamos a la pausa el pleito entre la banda de Primero Justicia y la banda de un nuevo adeco por la candidatura a la alcaldía de Maracaibo lo quieren ventilar por uno de los sistemas favoritos entre escuálidos hay un sistema que es apuñaladas traperas y otro que es arrealazos comprando Belín Trejo eligió esta segunda vía la vía del soborno la vía de la compra sobre todo porque conoce a los personajes ¿qué le está ofreciendo? bueno que si no mete ruido y trabaja en la campaña a Juan Pablo Guanipa le van a dar el control de tres empresas paramunicipales que mueven mucho dinero muchísimo pero muchísimo dinero tres empresas paramunicipales donde la posibilidad de robar es infinita la de transporte la de distribución de gas y la de recolección de basura es decir le están ofreciendo a Juanipa que si se queda tranquilito va a ganar mucho real el año que viene mucho pero mucho real porque estos muchachos cerebro no tienen mucho pero las manos y las uñas son larguísimas infinitas y tienen una habilidad para agarrar cobres con dos manos que realmente impresiona una habilidad y una constancia digna de mejor causa ahora ¿cuál va a ser la respuesta de Juanipa? no se sabe no se sabe porque una oferta para un eventual nuevo gobierno de Belín Trejo no es como para tomarla muy en serio porque esta señora la gestión que ha hecho ha sido desastrosa pero desastrosa tan mala que la gente añora a Manuel Rosales como alcalde imagínense ustedes imagínense ustedes cómo será lo que hace esta señora para que la gente piense que Rosales lo hacía mucho mejor así que vamos a ver si Juanipa muerde el anzuelo el anzuelo le pusieron la carnada que más le gusta real ese anzuelo está tapuzado de billetes pero billetes eventuales billetes a futuro y la oposición en la alcaldía de Maracaibo de verdad que tiene menos futuro que un espía sordo porque se han ganado a pulso el rechazo de los habitantes de esa ciudad el desastre que han hecho o que ha hecho esta señora hace que el rechazo sea unánime incluso entre los antichavistas es decir todo apunta a que el chavismo va a recuperar esa alcaldía una alcaldía sumamente importante en todo caso vamos a ver cómo hacen para repartirse el botín si llegan a un acuerdo o si por el contrario lo dirimen a puñaladas la línea de capriles es ir a las puñaladas tanto a las puñaladas a la vista de todos es decir a la exigencia de primaria y el conteo entre guanipa y la señora trejo o la puñalada trapera que es la que más le gusta a estos jefegos que consiste en por ejemplo apoyar verbalmente la candidatura a la reelección de esta alcaldesa pero en la práctica jugar a sabotear la candidatura a votar en contra y ese tipo de marramusias en las que estos jefegos son bastante hábiles porque ellos necesitan dejar se quitan la fuente de financiamiento de un nuevo tiempo y ahora tienen una buena fuente que es la alcaldía de maracaibo la caja chica de un nuevo adeco porque la gobernación ya la perdieron y pronto van a perder también esa alcaldía a capriles no le preocupa quien la gane lo que le interesa es que la pierda un nuevo adeco por cierto que la pelea entre las diferentes bandas escuálidas no es solo en maracaibo es en casi todo el país en casi todo el país incluso en lugares donde en febrero del año pasado se celebraron primarias unas primarias que estuvieron marcadas por el fraude por la trácala por los pactos de cogollo por las marramusias y sobre todo por su condición de inapelable es decir mientras capriles anda protestando impugnando elecciones y pidiendo recursos en las elecciones que él organizó para los escuálidos no hay ninguna posibilidad de reclamo porque esa prueba y ejemplar ciudadana que era Teresa Alvánez ejecutó la orden de destruir todo el material electoral para que no pudiera hacerse recuento en Caracas en el municipio Libertador los escuálidos hicieron primarias y allí el tuqueque Ismael García ganó pero ganó con un 0,2% obviamente todos sabemos las trácalas que le hizo Ismael García porque imagínense ustedes la pulcritud por un lado de capriles que es un tramposo y por el otro del tuqueque que hasta tablante lo veía con cierto recelo por lo tracalero que es E.Carrie está protestando y está haciendo ruido tiene motivos para ello porque de verdad que lo psiquitrillaron bien feo vean y oigan lo que dice sabemos que hay una candidatura artificial que no ha representado la identidad del municipio la renovación política que está pidiendo el municipio libertador no nos podemos olvidar que el municipio libertador ha venido perdiendo la oposición por mucho tiempo pero hemos tenido la experiencia desde nuestra campaña diputado desde el año 2009 de sembrar en sectores que nadie visitaba y a los que nadie va una nueva esperanza nosotros la verdad es que nosotros no queremos condenar a Caracas a que tengan que decidir al municipio libertador entre Jorge Rodríguez Ismael García eso definitivamente no puede ser son los vecinos de libertador no se merecen esto y este no se puede opinar desde el este de Caracas este muchacho que cara más dura tiene hablar de que no se puede opinar desde el este de Caracas cuando él fue concejal en Chacao concejal en Chacao que como todos sabemos queda en el este de Caracas aunque este a lo mejor ahora sale diciendo que Chacao es un apéndice del municipio libertador donde él aspira a ser candidato alcalde y realmente ahí los vecinos del municipio libertador no tienen que decidir entre Jorge Rodríguez y Antonio Ecarri o el Tuqueque es tan fácil tan fácil decidir que creo que nadie con dos dedos de frente puede tener dudas a que Jorge Rodríguez cualquiera que sea el candidato del chavismo se va a imponer pero cómodamente porque curiosamente y no sé si se le habrá producido alguna reacción alérgica a Ecarri dijo una verdad no sé si le habrá pasado como al vampiro que cuando dice la verdad por algún error le sale urticaria en la calva no sabemos que le habrá pasado a este muchacho pero dijo una verdad y es que la oposición viene perdiendo es libertador y viene perdiendo de manera sostenida de manera coherente consecuente pierde siempre y seguirá perdiendo de aquí al fin de los tiempos con Ecarri o con el Tuqueque porque realmente si uno tuviera que elegir entre estos dos siniestros bichitos que difícil sería que difícil porque es que de verdad que son tal para cual uno de paracaidista viene de concejal en Chacao a querer ser candidato alcalde en el municipio Libertador lo cual no es raro porque en definitiva Capriles venía de ser diputado por el estado Zulia donde nunca había puesto una de sus pezuñas a ser candidato alcalde en Baruta en Caracas ustedes me dirán que tiene que ver un diputado zuliano zuliano con las comillas del caso que repito nunca había visitado el estado Zulia pero su apá que es un bandido que es un corrupto que es un negociador le compró un puesto de diputado por Copey por el estado Zulia en el mejor estilo de esa política corrupta que caracterizó a los partidos grandes de la cuarta república es decir acción democrática y Copey que efectivamente eran grandes eran grandes ladrones eran grandes tramposos y eran grandes también por el número de militantes porque tenían mucha gente incluyendo mucha gente honorable que no tenían la culpa y ni siquiera se enteraban muchas veces de las vagabunderías que hacían sus dirigentes porque entre la dirigencia cupular de esos partidos había cada choro bueno y lo sigue habiendo y ahí en esa banda en la banda verde Capriles arrancó su carrera política por la vía de que su apá utilizando la inmensa fortuna de su esposa le compró un cargo de diputado un muchacho que tenía problemas de conducta que se había graduado de abogadito suma cundies en la universidad católica y al parecer sin aprobar todas las materias porque por ahí tiene todavía guindando una de ellas que se la rasparon y jamás la reparó lo cual no es raro porque en la católica personajes tan sórdidos como el cura Ugalde se encargaban de regalarle títulos a los hijos de familias acaudaladas luego le quitaban mucho real le sacaban donativos pero de momento le daban el cartoncito con el título de abogado aunque sea abogado suma con diez imagínense ustedes un bichito de estos que aspira a ser nuevamente candidato presidencial y que tiene menos de once puntos de promedio en sus estudios universitarios que vergüenza la verdad es que da vergüenza como da vergüenza casi todas las cosas que hacen estos escuálidos de verdad que dan pena dan vergüenza y sobre todo resulta increíble que casi quince años después del fin del puntofijismo del fin de la cuarta república estos sujetos todavía pretendan hacer política en el mejor estilo cuarto republicano a realazo limpio apuñalada por la espalda a punta de trácalas de trampas de ponerle celadas a los que se supone son sus compañeros porque así es la política de los tramposos la política de los cuartos republicanos y por eso en estos tiempos ya ese estilo de hacer política no va para el baile ya eso no da resultados los dio hasta 1998 hasta que Chávez ganó las elecciones de gobernadores y unas semanas después se convirtió en presidente electo por una apabullante mayoría a pesar de las trácalas que le hicieron porque a él sí que le hicieron fraude pero la ventaja que sacó en las urnas era tan grande que al final hasta en las actas resultó el presidente electo con mayor votación con mayor diferencia en la historia de la cuarta república y eso que todos esos bandidos de AD de COPE y de los partidos más pequeños se cuadraron para llevar de candidato a Frijolito 1 a Ricky Ricón al viejo Salas Romero y hay que ver como Chávez se echó en caldo en llame a este pretendido oligarca que presume de su abolengo y en realidad ni tiene abolengo porque nadie lo tiene y lo que resulta es un pobre farsante con pretensiones de godo vamos a hacer una pausa enseguida estaremos de regreso ayer nos referimos y nos referimos con rigor y con dureza a unas impertinentes declaraciones de un dirigente político con sotana el señor Jorge Liberache Urosa Sabino este prelado salió diciendo que ojalá regrese del Vaticano el presidente Maduro con un discurso sincero es decir este sujeto está diciendo que si Maduro tiene que regresar con un discurso sincero es que se fue sin él es que tiene un discurso falso y que tiene que regresar reconociendo reconociendo a los adversarios políticos al liderazgo político democrático es decir que el ganador tiene que reconocer a un perdedor que no lo reconoce a él como ganador y encima este sujeto este cobarde que se pone una sotana para pretender estar libre de ataques quiere que él reconozca a quienes no reconocen tiene alguien duda de cuál es la postura de la oposición escuchen lo que dice este chupasangre porque una y otra vez diremos en venezuela y en el mundo que el presidente electo de venezuela es enrique castellos viajó al estado del vaticano se reunió y se fotografió con el santo padre pero ni una palabra que tenga que ver con los grandes problemas que padecemos a diario los venezolanos y la diferencia es que mientras ayer Nicolás Maduro no dijo una sola palabra de compromiso con la justicia con la libertad con la paz que reclamamos los venezolanos hoy está en el vaticano un emisario de la mesa de la unidad representado por el diputado E.C. Zambrano con la tarea de poner en manos del papa el proyecto de becaso de la libertad de todos los presos políticos venezolanos ¿qué les parece? la oposición reconoce al chavismo un canalla como este que va a hacer brujerías y aquelarres como le gustan a Jorge Liberache Eurosa Sabino no reconoce la victoria electoral de Nicolás Maduro pero entonces el curita este cobarde que se pone la sotana como si fuera el peto y la careta que lo van a proteger de las respuestas dice que es Maduro el que tiene que venir a reconocer al liderazgo demócrata demócrata que no reconoce el resultado de unas elecciones porque además estos bichos no tienen honor porque ellos se habían comprometido habían jurado que iban a reconocer los resultados que diera el CNE y no lo hicieron porque no tienen palabra a mí me encantaría más nunca mencionar a un cura en este programa me encantaría no tengo por qué tocar asuntos religiosos de hecho aquí no se tocan asuntos religiosos se tocan temas políticos porque cuando un cura se mete a político le vamos a responder como se le responde a los políticos aunque lleven falda larga que es para ellos la sotana porque curitas como estos desobedecen las órdenes incluso de su jefe que es el papa que les ordena no meterse en política pero el ilustre cardenal dice no nosotros si nos metemos en política porque eso es lo mejor para el pueblo es decir reconoce públicamente que se ríe de las órdenes de todos los papas que llevan décadas insistiendo en que los curas no se metan en política así que ojalá no tengamos que volver a mencionar a Liberache ni a ningún otro cura porque si ellos se dedican a su misión su misión religiosa pastoral como lo llaman ellos nadie va a hablar yo por lo menos no voy a hablar porque el tema no me interesa me interesa el tema político a eso si cuando alguien se mete a política se le responde como a político y además cuando un cura se mete a político y pretenden que lo traten como si fuera el enviado de Dios lo que ese es rolitranco de cobarde lo que ese es una miseria humana lo que ese es la encarnación de la bajeza porque los curas están para ser curas para ser eso que ellos llaman ser pastores de almas pero cuando se meten a políticos y del lado de la derecha la verdad es que dan grima si estos señores se dedican a asuntos religiosos actúan con probidad no se roban los reales de los venezolanos no andan martillando al estado para subsidiar por ejemplo la educación de los ricos nadie va a hablar de ellos y habrá algún pendejo que salga a decir que Urosa no dijo lo que dijo que Urosa no dijo que el presidente que el jefe del estado no tiene un discurso sincero y por eso tiene que traer lo importado del Vaticano o irán a decirnos estos ultramontanos que el curita este no dijo que Maduro tiene que venir aquí a reconocer a los líderes democráticos que no lo reconocen a él porque ese es el meollo de la cuestión que el curita este es un embustero y es una miseria humana porque se mete a político sin conocer las hierbas y pretendiendo además que lo traten como si fuera una señorita inmaculada y eso es lo que hay entre los escuálidos un poco de bandidos y es bueno que la gente tenga en cuenta cómo gobernarían estos vagabundos hoy como de costumbre a un bichito muy poco dotado se le escapó o quizás fue como un mensaje de buenas intenciones hacia Estados Unidos lo que ellos harían con el dinero del pueblo venezolano escuchen a este corrupto la empresa ha sido fuertemente politizada hoy en día tiene que encargarse de muchos asuntos que no tienen que ver con petróleo hoy en día PDVSA importa alimentos siembra alimentos construye edificios se ocupa de problemas sociales toda una gama de situaciones que deben ser afrontadas por un estado pero no por una empresa petrolera PDVSA tiene que recuperar la racionalidad si es una empresa petrolera tiene que concentrarse en lo que sabe hacer que es petróleo producir petróleo refinarlo transportarlo comercializarlo estos bichos ¿de dónde les habrá salido la idea de que ellos pueden pontificar y decir qué es lo que tienen que hacer las empresas por supuesto que PDVSA sabe del negocio petrolero pero ha demostrado que sabe importar y distribuir alimentos que sabe construir viviendas que sabe dar atención médica que sabe hacer muchísimas cosas que son importantísimas para los venezolanos lo que pasa es que Toro Jardí que es un ladrón un redomado ladrón lo que quiere es que PDVSA produzca petróleo produzca reales y ellos robárselo eso es lo que quieren que es lo que está confesando este farsante sin que haya habido ninguna reacción ningún dirigente político ningún capriles ha salido a desmentirlo bueno que PDVSA le genere petróleo a los gringos y ellos se roben algunas migajas del festín petrolero ellos no quieren que en Venezuela el dinero del petróleo se use para darle educación para darle salud para darle vivienda a los ciudadanos a los venezolanos especialmente a los venezolanos que más ayuda necesitan del Estado a los venezolanos que con sus recursos económicos no pueden acceder a la medicina privada y entonces tiene que entrar el Estado y darle atención médica y PDVSA que entre otras cosas tiene una elevada capacidad gerencial tiene que utilizar ese talento y ese conocimiento por un lado para producir y vender petróleo y ganar dinero con el petróleo pero esa ganancia tiene que tener una función social ¿por qué tiene que tener una función social? bueno pues porque PDVSA es propiedad ni siquiera del pueblo venezolano es propiedad de la nación venezolana y en consecuencia tiene que darle servicios sociales a los ciudadanos de esa nación que para eso son los dueños de la taguara son los dueños del petróleo son los dueños de PDVSA aunque a canallitas como el toro Jardí les moleste mucho porque ellos sienten que Venezuela le robó su petróleo a los gringos que ese petróleo de quien realmente debe ser es del imperio y bueno los latarios del imperio como él pueden administrar algunas cositas del negocio petrolero y quedarse su mascaíta pues él y los otros ladrones como él pero vean ustedes la mentalidad de estos bichitos que pretenden gobernar a Venezuela para ellos PDVSA no tiene que cumplir ninguna función social así mismito lo dijo este canalla que es el experto petrolero de Capriles uña y mugre de Capriles porque los dos ya se sabe como les gusta el negocio petrolero de hecho primero justicia lo fundaron con dinero que Capriles Leopoldo López y Julio Andrés Borges se robaron de PDVSA que por cierto Toro Hardy no ha dicho nada en torno a que PDVSA que según él no debe darle salud educación y vivienda a los venezolanos pero por lo visto si tiene que darle un partido político a los muchachos drogadictos de las familias acomodadas del este de Caracas porque él no dijo nada de eso él jamás ha abierto la jeta para decir ni muñe en relación con ese donativo con ese robo que la madre de Leopoldo López le hizo a toda Venezuela para que su hijito de mala conducta tuviera un partido político con otros muchachos que eran como él viciosos y es bueno que bichitos como Toro Hardy desnuden las intenciones de los escuálidos es decir robarle al pueblo el dinero del petróleo e impedir que ese dinero llegue a la gente de bajos recursos en forma de buena atención médica buena educación buena vialidad buena distribución de alimentos buenas viviendas y por lo visto a estos bichitos escuálidos les molesta que una parte de la capacidad gerencial y del talento de PDVSA se dedique a cosas distintas al negocio petrolero especialmente cuando se trata de cosas que van a beneficiar a la mayoría de los venezolanos a nosotros ya se nos terminó el tiempo así que lo que nos resta es despedirnos de ustedes hasta mañana no